Bonjour, los saludamos a todos con un saludo en francés. Me encuentro con... ¿Cuál es su nombre? Sebastián. Sebastián, quien hace parte de la Embajada Francesa. Entonces, bienvenido a Casanari, a nuestra institución gimnasio de los Llanos. ¿A qué obedece su visita? Pues, estoy aquí para visitar el colegio, que es un colegio como líder en Colombia para la enseñanza del francés y más allá, un colegio que defiende los valores de una educación plurilingüe para todos los estudiantes, las chicas y los chicos, que me parece clave en la educación para abrir puertas en el futuro. ¿Cómo ve el modelo educativo en Colombia sobre este plurilingüismo? Pues, hay esfuerzos que quedan a hacer. Por ejemplo, los idiomas extranjeros distintos del inglés no pertenecen al programa oficial nacional, a la institución oficial nacional. Entonces, desde la Embajada de Francia y con la red de las 13 alianzas francesas del país, apoyamos a esos colegios, como este colegio de hoy, a desarrollar la enseñanza del francés, a promover el plurilingüismo para darle voz a los idiomas extranjeros. ¿Hay muchos jóvenes que emigran hacia Francia con ese sueño de aprender francés y trabajar en ese país? Sí, tenemos bastantes demandas que recibimos en la Embajada de Francia, pero para que lo sepan, tenemos casi 5.000 estudiantes colombianos que cada año cursen estudios superiores en Francia, y que sea a través de su universidad colombiana, con convenios entre universidades, pero también con programas de becas del gobierno francés. ¿Qué tan fácil es estudiar con esas becas? ¿Qué tan fácil es acceder a una de ellas? Pues es difícil decirte esto, porque claro que desde Francia también buscamos excelencia, pero por ejemplo, puede ser fácil si a partir del nivel de maestría, del máster, es más accesible poder seguir en Francia. Por ejemplo, en la Embajada, un ejemplo de programa, tenemos un programa que se llama Mujeres Científicas, es un programa de becas especialmente diseñado para mujeres colombianas que cursan ciencias aquí en Colombia y que quieren seguir en Francia. Aquí en Colombia ya se posesionan nuevos mandatarios el primero de enero. ¿Qué deben hacer esos dirigentes precisamente para mejorar ese nivel educativo y qué estrategias cree usted que deben implementar para meter el idioma del francés que es importante en la educación colombiana? La verdad es que tu pregunta es muy clave, muy importante. Pues, ¿cómo decir? La idea sería que imparten o que deciden incrementar o introducir una verdadera idea de prolingüismo dentro de los programas educativos, dando como lugar, un poco de espacio a idiomas como el francés, a través, por ejemplo, de una estrategia de desarrollo del prolingüismo, tanto a nivel municipal como a nivel departamental. Y también en los colegios oficiales. Me parece muy importante para dar, pues, más oportunidades a todos y a todas. ¿Me explico? Oui, oui. Por último, Sebastián, ¿cómo le ha parecido Yopal, cómo le ha parecido Casanare? Muy, muy caliente. Hace mucho calor en comparación con Bogotá, pero me gusta mucho. Pues, por ejemplo, esta escuela es muy abierta y este me gusta mucho. Me gusta todo el verde, los paisajes, el campo. Y, pues, es mi segunda vez en la región. Y también lo que me gusta aquí es poder ir de caminata con un caballo. ¿Seguirá usted haciendo ese recorrido viniendo aquí hacia el Casanare? Y, precisamente, ¿cuál ha sido ese recorrido por los departamentos de Casanare y usted como miembro de la embajada? Pues, no, es como miembro de la embajada, es mi primera vez en Casanare. Entonces, solo Yopal, pero me quedan tres años trabajando aquí en la embajada de Francia y espero mucho poder regresar, tanto como un turista como para la embajada, como trabajo más oficial para desarrollar aún más el francés aquí en otras escuelas. Esta tarde, por ejemplo, tenemos cita en Unitrópico, la universidad, aquí. Donde sin parte francés también.